Bueno, continuamos acá desde Ciudad de San Antonio, vamos a conversar con otra vecina, nos me regaló nombre y también usted tenía algunas consultas para la Municipalidad de Grecia, que también ha dado permisos para que este lugar se convierta, de capilla pase a casa de paso, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, mi nombre es Giselle Bogantes, yo quiero agregar algo más a lo que los compañeros hablaron y comentaron, yo creo que extendernos más sobre eso no, pero yo quiero hacer una consulta, y a mí me parece que aquí la Municipalidad tiene mucha responsabilidad en esto, porque el padre dice en todos los lados que él habla que él tiene permisos municipales y que él todo está al día y todo, yo quiero preguntarle a la Municipalidad, ya que lo hicimos por escrito, hace un mes y no hemos tenido la respuesta, entonces tal vez ahora públicamente nos den la respuesta que, en qué forma o en qué término le dieron permiso a ese sacerdote para hacer esto, o sea, en qué condiciones, si esto no está en condiciones para eso, está perjudicando una comunidad, o sea, no hace ningún estudio de qué, en qué puede perjudicar o si va a favorecer o qué, o sea, principalmente lo que quiero es eso, que la Municipalidad escuche esto y nos conteste y nos dé una respuesta, en qué término le dieron permiso a ese sacerdote para hacer esto, porque él asegura que todos los permisos los tiene al día, el Ministerio de Salud dice que él no hace nada, si la Municipalidad autorizó permisos, entonces ellos nada más aceptan todo lo que la Municipalidad diga, eso sería. Giselle, ¿acudirían ustedes al Consejo Municipal para pedir explicaciones? Porque ya eso se salió de control, ¿verdad? Ya la comunidad está molesta, evidentemente, y también la parte de la Iglesia Católica está ya confrontada con ustedes como vecinos. Bueno, yo personalmente hablé con el alcalde y lo que me indigna más que todo es que el día que fuimos, hace como 15 días, dijo que él no estaba informado de nada, que él no sabía nada, que estaba sorprendido de lo que estaba pasando y ahora nos dimos cuenta que para que eso pase y suceda, él tiene que autorizar un permiso para el proyecto, o sea, no sé cómo lo harían, entonces, si lo hizo el Consejo sin permiso de él o él no se dio cuenta o quién sabe, seguro no asistió a la sesión el día que lo aprobaron. Entonces, y nosotros estamos dispuestos a todo, a todo lo que sea, porque ya, digamos, por ley, ya pasaron los días hábiles para la respuesta y no nos responden nada. ¿O un recurso de amparo? De ahí habría que ir a la municipalidad, llegar toda la gente a la municipalidad a ver si vamos a tener respuesta ya personal. Bien.